Hola amigos bienvenido a otro vídeo de otra vez desde casa, somos un canal que está asociado con Derrotada Crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet, a ver página, a ver por qué han sido referidos y ganar dinero a través de internet Derrotada Crisis sin duda, en el vídeo de hoy os voy a enseñar, os voy a explicar una nueva página que ha salido en el 2018 su nombre es TrafficWin como estáis viendo aquí, los creadores que dicen de TrafficWin es TrafficMonzo una página que fue un bombazo y a muchos de ustedes os gustó y fue un escándalo, se ganó mucho dinero en esta página en esta página, por conseguir referidos, vamos a ganar el 50% de lo que ellos hagan vean anuncios, el 50% y encima vamos a ganar el 5% de los Uppacks que compren el mínimo de pago es 2$ en esta página y es válida para todo el mundo, me da igual de donde seáis que podéis trabajarla sin ningún problema bueno, aquí hay una pequeña explicación, tampoco mucho porque esta página es súper sencilla que vamos a entrar ahora y lo vamos a ver, este es mi blog, lo voy a dejar debajo del vídeo y este post para que también lo tengáis, debajo del vídeo aquí están las características, vamos a darle para abajo, le da 5 estrellas aquí está, como he dicho, el país ha aceptado todo el mundo el retiro mínimo es 2$ y esto se me ha olvidado decirlo pero lo digo ahora aumenta un dólar por cada retiro hasta llegar a un valor adaptable de 10$ el medio de pago es Paisa, si no tenéis Paisa, pincháis aquí y os llevará, como vais a ver, a Paisa para que se podáis registrar para que no tengáis ningún problema comprobante de pago, aún no Uppacks sí, nivel de referido, un nivel de referido y como he dicho antes comisiones por referido, 50% anuncios vistos y 5% en la compra de Uppacks el idioma está en inglés pero utilizando el Google Chrome no voy a tener ningún problema Upfocus no, porque no hace falta estar visualizando los anuncios podemos estar haciendo otras cosas referidos rentados no y el tiempo en pagar es máximo 7 días desde la solicitud otros, esto se me ha olvidado y es muy importante tenemos que ver al menos 10 anuncios diarios para calificar y que nos envíen los anuncios de dinero tanto en mis referidos como en los paquetes que compremos importante, solamente se puede utilizar una sola IP por vivienda si podéis, por ejemplo si tenéis tu hermano y tú queréis podéis utilizar el router de casa y el móvil y el internet del móvil podéis utilizarlo también, utilizar el móvil como router eso sí, pero nuevamente se puede una cuenta IP por IP por cada vivienda aquí hay un banner, aquí está utilidad la herramienta de derrota crisis si pinchamos aquí nos llevará, ahora lo vais a ver nos llevará aquí para que se podáis registrar sin ningún problema podéis darle a registro y se registre o bien a registrarte ya y podéis acceder también, aquí está un vídeo para si queréis más información aquí está el logo, aquí está el vídeo tutorial que lo subiré próximamente cuando suba mi canal de youtube, el vídeo que estoy haciendo aquí hay un pequeño funcionamiento, pero vamos a entrar y veréis que no hay ningún problema aquí está mi canal de redes, si queréis algún problema y si os gusta el artículo podéis estar aquí comentar lo que queráis, siempre dentro de un orden y siempre dentro de un respeto podéis hacer alguna crítica, siempre constructiva y siempre sabiendo lo que hacemos bueno, dicho esto, vamos a darle al banner vamos a darle al banner y nos vamos a ir a la página la página es muy sencilla, lo vamos a ver aquí le damos sign up, vamos a darle y aquí os aparecerá la persona que os invita en este caso yo, si a usted os invita otra persona, pues pondrá el nombre de esa persona aquí simplemente ponemos tu nombre aquí también ponemos, vamos a traducirlo para que lo veáis, aquí el nombre, aquí ponemos el usuario el email, la contraseña, repetimos contraseña aquí la contraseña, aquí el nombre de ustedes, aquí el nombre que queréis usar en la web podéis hacer un nombre ficticio, un nombre que queráis llamaros, como queráis aquí el email, aquí la contraseña, repetimos contraseña, aquí la cacha que pone aquí, 94, 27 en este caso, pondremos iGrid y le damos acceder no nos llegará un correo de confirmación, entramos en el correo, pinchamos y ya estaremos para entrar, voy a darle al login y vamos a entrar en mi cuenta, GADIDAN28, aquí la contraseña y aquí ponemos la cacha, 21, 25 y aquí le doy al login, voy a darle una vez que le dé al login, pero es que va a poner 10 segundos de publicidad ¿por qué? porque esto lo ponen las personas y la empresa pues gana por ello entonces lo tendremos que ver, una vez que lo veamos le damos a back to dashboard y una vez que estemos dentro, aquí estamos en la pantalla principal aquí abajo está todos los referidos activos, todo el dinero que se va ganando aquí está todo puesto, aquí hay un contador que os explicaré ahora por qué es este contador como he dicho antes, tenéis que ver 10 anuncios diarios, ¿para qué? para que validéis y podáis cobrar el dinero de vuestro referido y también el dinero de a back yo en este momento no tengo a back, pero tengo referidos si no lo viera, no podría el dinero de mi referido, pues no lo ganaría entonces para ganar, como veis me quedan 4 horas 41 minutos, pero puedo verlo ya le daría a start surfing, le daría y aquí se pondría un contador de 5 segundos se pondría, una vez que eso, pues simplemente pongo aquí la cacha, 98, 83 y le doy a click una vez que le de a click, veis aquí, cuando le de a next city, veréis aquí que va a poner un 1 le doy y veis que ha puesto el 1, otros 5 segundos, una vez que eso, pues volveremos 34 a 59 y le doy a click, una vez que eso, pues ya, una vez que le de a next city se pondrá en 2, voy a ver los 10 anuncios y ahora estamos con todos ustedes bueno amigos, ya he visto los 10 anuncios, como estáis viendo aquí, 10 y nada más le voy a dar a back to dash, dash board, que voy a dar para atrás y ya veréis como se ha puesto aquí otra vez el contador en 24 minutos, un día entero, como estáis viendo aquí, bueno eso es para ganar el dinero de nuestros referidos y el dinero de los apaches, ahora simplemente le doy a bicho cash link, le voy a dar, esto es para ver la publicidad con dinero, simplemente le voy a dar aquí le voy a dar, que son las dos cosas más importantes que hay, una vez que le de, pues aquí simplemente voy a poner la cacha y le doy a click, una vez que le de a click le doy otra vez a azul y otra vez le doy le doy al mismo, como veis lo ya, que son dos anuncios nada más, rápido de 5 segundos con que más dinero nos den, más largo será el anuncio para ver, ahora le doy a 82.30 y le doy a click otra vez una vez que le de a click le doy a back to cash link, le doy y ya he visto el dinero de publicidad ahora, esto es lo que yo te dije, os dije antes, esto es para ver lo de la publicidad de dinero, como estáis viendo, pero como yo ya lo he visto, no me hace falta, vamos a darle para atrás, no me hace falta verlo, esto es, esto es para comprar los adpacks, vamos a darle buy adpacks, que hay un adpacks de 25 dólares, que vamos a ganar 2000 ptc, adc, para ver, para añadir 5 dólares instantáneos cashback, 10 vanes click y no need, y aquí nos van a hacer un, nos van a devolver 30 dólares, pero yo os aconsejo que no lo hagáis por los 30 dólares, porque, porque estos 30 dólares no sabemos cuando os lo devolverán, entonces que pasa, esto depende de las ganancias de la empresa, os irán dando una pequeña parte y ahora no puede tardar meses, porque, para que os den los 30 dólares, os aconsejo que si vais a pagar los 25 dólares, lo hagáis por la publicidad, no solamente por, no por el dinero, porque el dinero puede durar meses para que lo recupere, este para comprar cash link, para que lo veáis, este para comprar de 60 segundos, que es un dólar, este 30 segundos, un dólar y vemos esto, 15 segundos, 5 segundos, etc, etc, esto para comprar cash link, para que lo veáis, esto simplemente, pinchamos aquí y es súper fácil hacer las cosas, es aquí un título, es aquí pone la url y eso, y lo vamos haciendo, y si tenéis alguna duda, por no me lo ponéis debajo del vídeo, un comentario, y os ayudaré con muchos segundos, buy credits, para comprar crédito, de estos dos mil quinientas, cinco dólares, cinco mil visitas, nueve dólares, diez mil dieciséis dólares, y así hasta seiscientos dólares, que son quinientas mil visitas, para que lo sepáis, esto es buy login ads, vamos a darle, para que lo veáis, esto es para comprar, también, para poner publicidad, también, esto es para comprar vanes, vanes de setecientos veinte por noventa, que son los dos aquí arriba, como estoy viendo, y este ciento veinticinco por ciento veinticinco, que son estos, vamos a dar, cien, sin clic, por un dólar, no, cinco impresiones, no, 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 tienen que cliquear, haciéndole clic en el barrio, y tenemos que hacer, cien clic aquí abajo, y, aquí arriba, este barrio son cincuenta clics, tienen que darle, para visitarlo, la página, podéis conseguir referido, aquí está, reference, aquí está vuestro, link de referido, aquí, otro link de referido, este, lo tenemos que copiar, y pegar, yo os aconsejo que abráis una cuenta de derrotar a creci, si os ha olvidado el vídeo, os dejo el link, para que se podáis registrar, y si no, cuando le pinchéis aquí a blog, pues lo podéis hacer también, sin ningún problema, aquí vamos a entrar en mi cuenta, vamos a entrar en mi cuenta, área de miembro, vamos a entrar, que ya lo tengo aquí, acceder, vamos a entrar, y una vez que entremos, pues le doy afiliados, pero como ya ha entrado, pues me aparece, ahora aquí, en mi link personales, aquí, me voy a ver anuncios, y aquí, le doy a traffic win, lo pego aquí, una vez que le pegue, nos pongo para abajo, le doy actualizar, una vez que le de actualizar, y tenga el 90, 95% de todo el impuesto, lo más sencillo, es irnos a herramienta de promoción, coger este link, y promocionarlo, en facebook, en twitter, en google, hacer un vídeo como yo estoy haciendo, poniéndolo en foro, etc, etc, diciendo, conozco una nueva página muy buena, y a lo que queráis, una vez que alguien, que se vayan registrando en Derrotada Crisis, se vayan registrando en todas las páginas, que tenemos el link puesto aquí, sería referido vuestro, solamente por un link, puedes conseguir referido en muchísimas páginas, aquí tenéis también, cuanto podéis ganar por cada página, que pasaría, si usted invitaría a alguien, y por ejemplo, se registra en Neobux, y ustedes no tenéis el link puesto en Neobux, pues sería el referido, en este caso, mío, o de vuestro patrocinador, quien sea, no sería vuestro, entonces estaría ahí haciendo un trabajo, para los demás, y yo quiero que hagáis un trabajo para ustedes también, y le ayudáis a vuestro referido, pero siempre ponéis los links aquí, del 85, 90, 95%, y se puede hacer 100%, mucho mejor, y después ya, cogeis las páginas que más os guste, pero ponéis el link, siempre, ahí, bueno, ahí está, y este es para cobrar, una vez, que antes de cobrar, que tenemos que hacer, nos vamos aquí, y le doy a profiler, una vez que le doy a profiler, está el nombre, el email, y aquí ya ponemos, digamos, en este caso, el correo de paisa, le doy a correo de paisa, y una vez que le ponga, pues le doy a sabe, una vez que le doy a sabe, pues ya se salvaría, digamos, ya estaría aquí, aquí si queréis cambiar la contraseña, si les queréis cambiar, la nueva contraseña, confirmado contraseña, y aquí, y lo podemos cambiar, una vez que hagamos esto, y ya tengamos aquí, el correo de paisa, nos vamos a withdraw, nos vamos, y una vez que aquí, pues aquí ya podríamos cobrar, una vez que tuviéramos los 2 dólares, le doy a hacer 1.000, y ya podríamos cobrar, digamos, eso es lo más importante, que primero hagamos eso, lo que he dicho, ya lo he dicho antes, que si tenéis alguno o dos que me queréis preguntar algo, os olvidéis, aquí para preguntas frecuentes, y aquí para contactar con ellos, con soporte, por si queréis hacer algo, antes de mandarle cualquier cosa, soporte, o me preguntáis a mí, o lo busquéis aquí en preguntas frecuentes, por si os podéis salir de las dudas, y no tenéis que esperar tantos días, bueno, en el vídeo de hoy, en lo que yo os quería enseñar, la página es muy sencilla, es muy buena, yo os aconsejo que fíjate lo rápido que se hacen las cosas, y empezar a trabajarlas, y poner el link en derrotar a crecer, bueno, como digo, en todos mis vídeos, si no estoy suscrito a mi canal, se puede suscribir para saber que no se suba los vídeos, y le puedes dar a hacer esto que está para arriba, nos cuesta nada más, soy un fútbol montón de grande, bueno, eso es todo, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en un próximo vídeo, ¡Venga, adiós!